Por acá Ahí está, ahí está Tú no tenías infancia, ¿no? Sí, pero en cancha es fútbol A ver, a CR7, ¿qué? ¿Arrancamos? Ya, pero hay que mezclar Arrancamos, ¿ah? ¿Cómo, cómo? ¿Qué mezclar? Hay que mezclar, joder No sé malo, por familia, ¿por qué? No, Alecia no juega nada Y Claudio, míralo Ah, qué palta Ya, ya, caballero, a ver qué mezclarse Ojalá que no me toque la rubia nomás Porque más salada ¡Vamos! ¡Tempo! ¡Bien! Yo juego primero Eh, Jimmy Yo, pero yo quiero jugar con mi hermano Los capitanes escogen, ven Que estamos en el equipo ganador, ¿ya? Me llaman Ya, sí, se subió Aquí estoy Eh, yo llevo por seguridad El Feli ¿Cuál estaba? Ya, buena elección ¿Cómo bien? Vamos a ver, tengoles El chofer Pepe, me llamo, chivolo El tito, pe, el tito Ya, ya, pero después por ti uno echó las, ¿ah? Ya, 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 sale, sale, vale La que Dios manda Teresa Ay, ya, pero yo voy con mi hijo, ¿ah? Yes, mam No, no, un ratito, un ratito No, Junior para acá, ¿qué cosa? No, Junior tiene que jugar para acá Ah, Juan es Cosby, ya lo ves Bueno, este Ya ve La Alesia Alesia, sin nada Bueno, ya, 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 ya Ya estamos, ya Claudio Ay, yes, yes Este, eh Eh, eh, el Pibicho juega o no Pibicho, Pibicho Te voy a llamar Ya, pero Yo voy a jugar en tu equipo Ah Ah Ya, pues ya, caballero, no me llames para acá Pero sin sala, sin sala Vamos, sal, vamos, vamos Vamos, sal, vamos Ya, vamos Ay, don Gilberto Bueno, tía, ahora sí ya me voy a hacer las cositas de adentro No, no, corazón Trae una silla que vamos a disfrutar juntas del partido Ya Ya Buena, buena ¿Está listo? Macarena, desmárcate Macarena, desmárcate Macarena Macarena Desmárcate No te necesitas de la ponera Desmárcate Ya, anda, juega tú Dale Macarena Macarena, vamos a perder por tu culpa ¿Sabes qué te digo? Oye, tú puedes tapar ya Acá 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 Sobrino, ¿qué hacen marcando a Alessio? Si no tiene la pelota Ah, sí, ¿no? Acá 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 A mi hijo, mi hijo va a ser el futuro Messi, ¿qué te pasa? Acá 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 ¡Espérate! ¡Agarra pues! Una masu y te tomas para mi hijo. Vamos criatura. ¡Fuerte! ¡Vamos fuerte! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Joel! ¡Estoy sola! ¡Estoy sola! ¡Dale! ¿Qué haces acá? ¡Vaya para arriba! ¡Arriba! 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 ¡No! ¡Arriba! 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 ¡Ya! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo que todavía hay tiempo! Más bien creo que yo ya hubo el momento de la hidratación, ¿no? ¡Hace rato era! ¡Oye! ¡No pelees! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Le va a dar una amarilla! ¡Ya está! ¡Una amarilla! ¡Le tocó una amarilla! ¡Me puso modilla! ¡No! ¡Ahorita lo convence vos! ¡Ya! Te felicito, Cristóbal. No sabía que eras tan bueno en la cancha. Muchas gracias, señora Chan. ¡Qué herida tus sueños! ¡Qué bellas! ¡Ay, sí! ¡Deberías hacerte la francesa! ¡No! ¡Yo me hago la brasilera! ¡Qué rica chela por mi madre! Compadre, los guantes no me dejan coger bien el vaso. Ayúdame. Por supuesto, compadre. Sí, por favor. A ver. Despacito, despacito. No te vayas a atorar. Eso, tómatela toda. ¡No puedo por los guantes, Pino! Tito, ¿y a mí me ayudas? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar todo! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Se reinicia el partido! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Eso fue falta, referee! ¡Ya, levántate y no reclames! ¿Qué? ¿Me está empujando al piso? ¿Qué cosa? ¿No estás viendo? Una más y te echo de la cancha. ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Pero cómo puede...? ¡Ponte ahí! ¡Ponte ahí para! ¡Que me te hago ahí! ¡Mijo, me te hago ahí! ¡Tere, tere, tere! Está bien que el Junior sea mantequilla, pero nos está arruinando la diversión, pues. ¡Ah, mantequilla! ¡Claro! ¡Mira, criatura divina! ¡Mira cómo aprende! ¡Mira cómo hace! ¡Mira cómo hace su mamá! ¡Ahí está! ¡Toma tu mantequilla! ¡Así es! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Ya acabo el primer tiempo! ¡Papá! ¡Equipo! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga, venga! Por favor, hay que meterle ganas. Estamos perdiendo. Hay que remontar. O sea, no viene el caso mencionar quién la está fregando. O sea, ya no viene el caso. Ya no hay que mencionarlo, ¿no? O sea... ¿Y por qué me miras? ¿Yo te miro? ¡Me estás mirando! ¿Tú me estás mirando o no me estás mirando? ¿El vómito? No, no, sí le estás mirando. ¿Qué sí? Me estás mirando. ¿Te miro? ¿Ah, miro? ¿Qué? ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Échame la culpa! ¡No, claro! Yo tengo la culpa. ¡Tú tienes la culpa! ¡Porque no me sabes explicar bien las cosas! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No hay que echar la culpa. No hay que molestarla. Si somos un equipo. No, no, no. La verdad es que somos un desastre. Además, la Tere es muy machetera. Sí. Don Gilberto está más dormido que despierto. Sí. Miren, miren. Yo voy a marcar a Cristóbal. Sí, porque a ustedes dos se lo están paseando. Eso es. Usa las calancas. Esa es. Esa es la idea. ¿Te podrías pasear la pelota? ¿Ah? Porque estoy sola. Sola. Sí, sola. No tengo una pelota. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Vamos a pasar. ¡Remotemos equipo! ¡Remotemos equipo! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡No me grites! ¡Estoy diciendo arriba! Estamos súper bien. Súper tranquilos. Mantengamos lo simple. Uno, dos toques y Jimmy tú desborda por tu lado y la hacemos linda. Ya, pero tienes que aprovechar mi velocidad, compadre. Así es. Yo le doy seguridad al arco. Eso. Y mi hijo es un crack en este partido. ¿Y yo por qué a nadie me la pasa? Por favor. Si no voy a pensar que eso de la inclusión es pura pantalla. ¡Ah, qué miedo! Ya, una barrita. Ya, uno, dos. ¡Ra, ra, ra! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! 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 Porque si hay un zangalese, acá hay un zatepe. ¡Tranquilo, mamá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, Teresa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Eh, hermanita. Serás buena cocinando, pero esta es mi cancha. ¿Ah, sí? ¡Vamos! 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 ¡Petito! ¡Primo! 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 ¡Ella no es de tu equipo! ¡Soli! ¡Pero que tapaba bien! ¡Guarda que sea chulo! ¡Guarda que sea chulo! ¡Vaya! ¡Qué partido! ¡Qué marquillo! ¡Eso, eso! ¡Final! 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 ¡Final, he dicho! ¡Final! ¡Vuelve junta final! Mirá que te como, hermano, yo te estudiaba. Tú eres payaso, tú eres payaso. Me dicen el mismo, me dicen el mismo, es amigo de Messi. Eh, árbitro, árbitro, árbitro. Parece niña, parece niña, parece niña. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí te quiero ver. Ahí, ahí, ahí. Mira cómo, cómo marca. Mirá que te como. Mirá que te como. ¡Ay, qué nervios! ¡Listos! ¡Joel! ¡Hijo! ¡Tremendo! ¡Cañonazo! ¡Oh, regalón! ¡Lapixi! ¡Lapixi! Atrás, 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 patio. Arriba, arriba. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ah? ¿La tapé? Sí, la tapaste. ¿La tapé? La tapaste. ¿Te dije sí o no? ¿Te dije que iba a taparse o no? ¿Te dije sí o no? Sí. Acá, que te comí uno. Hijo, ¿estás bien? Hijito. ¿Quién es usted, señora? ¡Señora! ¿Quién, señora? ¿Quién es usted? ¡Muy hermano, hijito! Ah, allá. Allá. No los escucho, no los escucho. Tranquilo, tranquilo, hijito. Perdón, perdón. ¿Pero ya estás bien? ¿Estás mejor? A ver, ayúdenos. Muy bien, ya está bien. Vamos, seguimos, sale. ¡Vamos a reventarlos de una vez! ¡Joy! ¡Joy! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Dame! Estoy lista. ¡Dámela! Eso. Eso. ¡Ya! ¡Eso! ¡Increíble! ¡Gol! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Que continúe el juego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tenemos que salir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos, Clara, recibes! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vanca, marca, marca! ¡Vanca, marca! ¡Eh, falta, profe! ¡No, entra! ¡Mi pierna! ¡Esto es tuve rata, Don Ricardo! ¿Cómo va a ser? ¡Cómo va a ser! ¡Vanta, no, mata! ¡No se vencí! ¡Viva tu! No, ya no dije nada. No, no dije nada. No, no, no. Bueno, continúen. ¿Qué está pasando? ¡Están jugando un partido, doña Francesca! ¡Vamos, Junior! ¡Vamos, Jimmy! ¿Escucharon? Los chibolitos tienen su hinchada. Es que son los bebés. Yo no soy ningún chibolo. No, mi amor, no lo eres, no. Profe, ¿cuánto falta? ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Para ahí, para ahí! ¡Adi! ¡Jueguen! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ya, sale acá, sale acá! ¡No se ven! ¡Vamos, vamos! ¡Ristobal! ¡Sale acá! ¡Mis palo, matos! Este es mi momento. Por ti, pito. ¡Mis palo, matos! ¡Listo! 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 ¡Goooooooooooooooooooooo! ¡ weté, weté! ¡ nooooooo! ¡ yellow white 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 baseballs! ¡lueres gols! ¡g gols! ¡noooooooooool, gols! ¡ noooooool, gols! ¡nooooool! Tenía que ser. ¡Ay, no, no, no! ¡Por favor, no suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay, por favor! Por haber ganado justamente este partido, por haberme hecho olvidar mis dolores y preocupaciones por un minuto, les hago gustosa entrega del premio La Copa Char. Muchas gracias, señora Char. ¡Ay, Charito! ¡Ay, Charito! Mejor, mejor yo nada. Gracias. Sí, Juli, tú un cargante. Capitán, vaya, capitán. Felicidades, joven. Muchas gracias, Juli. ¡Bravo, bravo! ¡Es tu palo! ¡Tu palo! O sea, es tu palo. Tienes que ir a cubrir ahí tu palo. Siempre la misma vaina. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Será por la próxima, Pea. Y habrá otra oportunidad. Más bien, ¿qué hora es, eh? Ah, eh... ¡Las cuatro! ¡Uy, la pati! ¿Qué pasa con pati? No, vieja, tengo que ayudarla a comprar unas cositas así en el mercado para la casa, Pea. Pero, Joel, al menos bañate. No, no, sí, mamá, está bien. ¡Qué cochino! ¡Así, vejo! ¡Ay, este chico es un loco! Sí, pues. Joel es el loco en mi vida. ¡Ay! 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 ¡Suscríbete!